hola a todos como están les deseo un 2020 maravilloso excelente tal vez hoy me verán un poco más seria de lo normal ya que últimamente no he estado subiendo vídeos y muchos de ustedes se preguntaban por qué de hecho me preguntaban en instagram más que nada qué pasaba si iba a volver qué iba a pasar con el canal si me iba de youtube muchísimas cosas y hoy mismo le voy a contar la verdad lo que estaba pasando por qué no estuve subiendo vídeos estas semanas que han pasado últimamente estaba subiendo vídeos reacciones sin ganas en los cuales me sentía como obligada por más que ustedes me veían en los vídeos súper contenta súper alegre como dije una vez no todo lo que ves en las redes sociales es tal cual así que por eso decidí tomarme un tiempo y gracias pero muchas gracias a manu que fue la persona que realmente me pude desahogar con este tema y realmente gracias manu si estás mirando este vídeo un amigo de oro no quería dejar youtube para nada y no quería volver a hacerlo porque realmente me gusta lo que hago así que por eso decidí tomarme un tiempo pensar bien las cosas y llegué a la conclusión de no dejar obviamente pero a partir de este 2020 las cosas van a cambiar y si ustedes si se quieren de suscribir están en todo su derecho pero quiero subir vídeos realmente porque a mí me gusten porque lo sienta y no por moda porque fulanito hace este vídeo yo también lo quiero hacer y subirlo nada muchos de ustedes se acordarán que en el 2017 cuando empecé simplemente fuimos creciendo de a poco sinceramente fue una locura este año empezamos con tags con blogs con millones de cosas no me acuerdo hoy en día pero no sé yo lo subía con muchísima emoción después todo empezó a cambiar cuando empieza a hacerlo de las reacciones obviamente no me quejo de esas reacciones que hice porque sinceramente me gustaban los mensajes y transmitían pero no sé siento que este canal dejó de ser natuchis para hacer natuchis reacciones creo que perdió ese objetivo por el cual yo había empezado y sinceramente quiero que todo eso cambie quiero que vuelvan los tags los retos los blogs todas esas cosas los sketch que hacía obviamente va a haber muchas otras cosas más como reflexiones mensajes de películas algún corto en cuanto a las reacciones quiero que sean cristianas o alguna que transmita algún mensaje como por ejemplo había una de subse stop bullying cosas así de ese estilo quiero que haya mensajes también cristianos con respecto a los casos misteriosos aún no sé si lo voy a volver a hacer lo estoy pensando todavía las reacciones que ya hice quedarán así espero que me sepan entender también subiré vídeo todos los viernes ya que este año comenzó a estudiar y se va a complicar demasiado pero realmente necesitaba decirles esto no no era yo misma con las reacciones no sé me sentía como perdida como que el canal a ver yo sé que los cambios están buenos pero el canal yo tenía un objetivo y se fue por otro no sé cómo pasó todo eso había demasiadas reacciones y muy pocas cosas como por ejemplo 50 cosas sobre mí no sé como que había muy pocas cosas el tag de la mascota también no sé realmente sentía eso así que por eso este tiempo que estuve ausente me ayudó muchísimo para pensar las cosas sinceramente me saturé no me sentía bien con lo que estaba haciendo y bueno espero que me sepan entender y los que se van muchísimas gracias por haber formado parte de esta familia hermosa que es cada día una locura y los que se quedan muchísimas gracias por quedarte y por seguir aguantando a esta loquilla y seguramente ustedes dirán pero no va a haber más martes de Cannes, jueves de Brogue, viernes de Drogue y la respuesta es no a menos que sea algún mensaje que quiera transmitirles, por ejemplo alguna de Cannes que diga es épico puede ser que reaccione algunas tipo así o o como Jeremías 17 no es una despedida simplemente es un cambio y un cambio para bien con respecto a mí no sé cómo lo vayan a tomar cada uno espero que bien y que me sepan entender que no quiero que sea solamente un canal de reacciones estaba muy pero muy como muy saturada en esas en esa temática y me había olvidado por el cual yo había empezado este canal así que nada muchas gracias a todos por estar ahí por haber visto este vídeo hasta este final no se pongan triste que Lantuchis va a haber para rato y como dije anteriormente si se quieren de suscribir están en todo su derecho pero nada recuerden que siempre voy a estar por ustedes si necesitan algo, algún consejo o lo que sea me buscan en la red social de Instagram que nada simplemente ahora voy a estar utilizando más CESA Twitter ya no lo uso Facebook he borrado la página porque sinceramente tampoco lo uso no tengo más nada que decir quiero que sepan que yo estoy muy bien con ese tiempo que me he tomado me ha servido muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo pero hasta entonces be the like bye y